Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el capítulo número 60 de Yo me llamo en Colombia se convirtió en la oportunidad perfecta para que la imitadora de Shakira lo diera todo y lograra ganarse muchos halagos, miradas y por supuesto el amor de los jurados, de los presentadores y de los televidentes colombianos y de la misma Shakira, pues bien la concursante interpretó Loba, exitoso sencillo musical que caracteriza a la colombiana, entre varias reacciones se destacó la de Amparo Grisales quien aseguró que estoy erizada, erizada como un gato, hasta en la nunca, wow estoy erizada por todos lados Shakira que talento tan impresionante el que tienes, o sea Shakira, mira ese es un ritmo pegajoso, la voz que ella tiene que es la de Shakira, la principal y además todos los colores que ella tiene los tuviste hoy, indicó la diva de Colombia de hecho la artista barranquillera Shakira acabó de publicar por sus redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores una historia de un pequeño video de su imitadora en Yo me llamo la concursante está interpretando, te felicito, la chica lo hace tan bien y tan parecido a la cantante nacida en Barranquilla, que la famosa cantante escribió, es que es mi gemela no podemos negar que el doble de Yo me llamo Shakira lo hace muy bien y Shakira lo sabe, por eso está muy sorprendida con el talento de su doble en Yo me llamo ¡Suscríbete al canal!